El cuarto rojo 632 clica De la pinche esquina hasta el renglón Aprendí a no ser cualquiera, mucho menos del montón Allá afuera hay mucho fiera que no más la juega León Yo estoy metido aquí, por una situación Tengo hip hop en las venas y en la mente una misión Al principio esto era un juego, luego ya no quedó opción Si dejé todo por nada, esa fue mi decisión Un día nada va a ser todo por culpa de esta adicción Muchos quieren tener fama y otros quieren un millón Yo solo quiero hacer esto pa' rascar mi comezón Todo lo material ya les pudrió el corazón Con estas letras bajo a dos tres de ese pinche avión Estoy convirtiendo en arte la tinta y el carbón Con un beatbox y a freestyle también les pego un quemón Nací con el doble H y me lo llevo hasta el panteón Muchos dicen ser reales pero muy pocos lo son Están alucinando en otra puta dimensión Con drogas y con pistolas puro andar del ambiscón Mientras yo aquí donde mismo rifándome bien cabrón Quise pero ya no pude aguantar esta tentación El segundo paso con rumbo para la meta No me importa el cansancio ni el sudor en mi camiseta Con la vista hacia enfrente en mi mente está la receta Soy la duda, la pregunta y también la pinche respuesta Voy a llegar lejos con todo lo que he aprendido Con la misma pinche flecha sin olvidarme del nido Muchos quieren hacer rap pero no traen contenido Piensan que solo es venir y hacer un chingo de ruido Yo estoy disfrutando de esto porque siempre lo he querido Por eso le doy respeto, yo nunca les he mentido Todos esos fakes se quedan en el olvido Preguntando y contestando cosas que nunca han vivido Ya no sé de qué se trata, tantos dis que traen la casta Vendiendo el culo por feria y sacando rimas baratas En serio no traen talento y eso es lo que a ellos les castra Porque saben que haciendo esto a mi si me cuelga y me arrastra Hey, el dosis de los maleducados Urban Fate ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!